Música 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 Hoy es el segundo Topic de la escuela de la escuela Y vamos a introducir nuestro segundo Topic de la escuela Simple Presence, Negative y Crucial Form Recordemos hijos Vendidos que la semana pasada Explicamos la forma alternativa del presente Que se utiliza para lo que son rutinas Y acciones diarias Acciones que hacemos todo el tiempo En este caso vamos a presentar lo que es La forma negativa y la forma Interrogativa, tomando en cuenta Que estamos explicando aquello que Denominamos las 10 No questions Preguntas directas que se responden Con sí o con no En primer lugar recordemos Lo que también habíamos expresado la semana pasada Los tipos de expresiones Que se utilizan para expresar el presente Por ejemplo Every day, every night, every week On Mondays, on Wednesdays, on Sundays, on weekends In the mornings, in the evenings, in the evenings, at nights Muy bien Ahora ingresamos a la forma negativa Cómo expresar acciones negativas Cosas que no haces todos los días Muy bien Para los ambient pronouns I, you, we y they Al igual que para nombres en plural Que puedan ser reemplazados por they Como por ejemplo That is Yo utilizaré El auxiliar negativo Don't ¿Qué cosa es don't? Es una contracción que sale De la unión de los términos Do not Muy bien De esa manera Yo voy a expresar lo siguiente I don't play Yo no juego You don't play Tú no juegas O ustedes no juegan We don't play Nosotros no jugamos Y they don't play Ellos no juegan En caso que se pueda reemplazar también por The girls don't play Las chicas No juegan En cambio Cuando hacemos oraciones negativas Siempre es el simple Con los pronombres He El She Ella I Ellos Que pertenecen a la tercera persona Del singular En este caso El verbo auxiliar Ya no va a ser don't Sino va a ser Dase Y aquí se aplica el cambio Que aplicamos en la forma afirmativa Para el aumento de la letra S O de la letra ES En este caso El verbo play O cualquier otro verbo Del idioma inglés Ya no va a ser modificado Se expresa en su formando natural Porque lo que se va a cambiar Es el verbo auxiliar negativo En este caso Ya no va a ser don't Sino va a ser Dase D-O-I-S-E Apóstrofe T Dase Which is the contraction form of Das no Forma contraída de Das no En este caso yo diría He doesn't play Él no juega She doesn't play Ella no juega He doesn't play Ellos no juegan Los cuales también Podría reemplazar con un nombre Por ejemplo Puedo decir Juan Doesn't play Juan No juega Raquel Doesn't play Raquel no juega O The tiger Doesn't play El tigre No juega Muy bien Ahora pasamos a la forma Interrelativa Yeres no En este caso Vamos a utilizar Como comienzo De la pregunta Los verbos auxiliares Tú y Das Que se expresan Con letra inicial mayúscula Tú Se utiliza Para los pronomes You Tanto en singular Como en plural O ustedes Y de Mientras que Das Se utiliza Para la tercera persona En singular Los pronomes He She En este caso Por ejemplo Utilizando nuevamente El verb play Formulante La siguiente pregunta Do you play Tú juegas O ustedes juegan Do they play Ellos juegan O ellas juegan En este caso Yo tengo dos maneras De contestar Aquí a mi derecha Tenemos La forma afirmativa Y la forma negativa Cuando yo pregunto Do you play Juegas tú La respuesta sería Yes I do Si yo juego O no voy a do No, yo no juego Y si pregunto con they Sería Do they play La respuesta sería Yes they do Si ellos hacen O no they don't Ellos no hacen Excuse me I'm sorry En este caso de acá They Puede ser reemplazado En la pregunta Con un nombre en plural Por ejemplo Puedo decir Do the girls play Las chicas juegan Y en este caso También contestaría Con el mismo pronombre en plural They Yes they do O no they En el caso de He, she, it Comenzamos con el auxiliar Das Das he play Él juega Yes he das Si él juega O no Él no juega Das she play Juega ella Yes she das Si ella juega O no No, ella no juega Das she play Juega ello Podemos reemplazarlo acá También por un pronombre en singular Puede ser Das acá Juega dos Yes he das Juega No Y das No Ellos no juega Tened en cuenta Que las formas De los modelos De respuesta Afirmativa Y negativa Son Irreemplazables No se pueden cambiar No se pueden cambiar No se pueden modificar Y se utilizan Solamente con Sancti Prologos O pronombre sujeto No se pueden hacer Respuestas cortas Utilizando los Nombres Los nombres pueden estar En las preguntas Pero no en las respuestas cortas Tanto en forma afirmativa Como en forma negativa Las razones Complexes No se pueden cambiar No se pueden cambiar Gracias.